En esta lección daremos los últimos toques de color a nuestra imagen con los pinceles de acuarela que hemos creado y así daremos volumen y el rollito a la ilustración. Os enseño cómo hacerlo. En la lección anterior nos hemos creado las menchas de acuarela así que en principio ya tenéis una galería hecha y guardada, voy a enseñarla a mí ahora. Estos son mis pinceles de acuarela, todo esto. Como veis tengo un montonazo y una cosa interesante es que los tengo bastante ordenados según el tipo de mancha que tengo. Tengo aquí de primeras los que son así unos trazos como si hubiera pasado un brochazo, aquí tengo unas que son así más suaves, etcétera. ¿Cómo se ordenan las manchas de acuarela? Porque seguramente vosotros habéis estado creando las manchas y se os han ido poniendo una detrás de otra, pero no tienen como un orden que acabe de ser bien ordenado. Esto lo tenéis aquí en la ruedecita cuando le dais a gestor de ajustes preestablecidos siempre que tengáis aquí los pinceles de acuarela. Cuando le dais aquí se os abre esta ventanita. Aquí están todos mis pinceles y aquí es tan fácil como simplemente ir arrastrando los pinceles para dejarlos como queráis. Y veis pues yo lo tengo bastante ordenado. Pues nos ponemos manos a la obra. Todo esto lo vamos a hacer en la carpeta de color. Esta capa la tiro y vamos a ir parte por parte añadiendo las manchas. Aquí lo que veremos sobre todo serán estilos de capa. La mayoría van a ir en multiplicar. Y no os preocupéis si ahora queda así como un poco collage, un poco que no acaba de cuajar bien, porque luego en la siguiente lección, como añadiremos unas texturas y unos filtros, vamos a acabar de encajar toda la paleta de color de nuestro dibujo. En esta lección ya vamos a dejarle el rollito guay. Así que nada, lo que haremos será, como ya tenemos algunas capas de color, por ejemplo en la cara ya tengo los labios en las bolsas y el blanco de los ojos, lo que vamos a hacer va a ser ir creando capas por debajo de este lápiz que hemos creado. Las tenemos en multiplicar, menos el blanco de los ojos, que como lo quiero mantener blanco siempre va a estar arriba. Pues nada, haríamos capas y simplemente vamos a ir cogiendo manchas de acuarela. Ahora por ejemplo voy a hacerle la sombra de aquí de los párpados. Pues por ejemplo esta. Perdonad que se ve así, pero como tengo tantísimas manchas, a veces el ordenador es como que le cuesta un poco cargar la imagen esta predeterminada. Me voy a quedar con esta de aquí. Escogemos el color porque podemos darle el color que queramos a las manchas y tan simple como lo tiramos. Voy a ocultar el resto de capas para que lo veáis. Como lo hemos creado por aquí debajo, automáticamente sale la flechita esta para que esté linkada y solo me afecte a la capa de la piel. Esto lo podemos rotar, lo podemos mover, le podemos cambiar el tamaño, lo podemos deformar aquí en edición transformar, deformar. Y básicamente lo que haremos será ir colocándolas según nos vaya gustando. Yo esta primero del todo la voy a voltear horizontal y se la voy a colocar por aquí debajo. Sería algo así esta. La pongo en multiplicar. Como el tono de piel es muy clarito apenas me cambia el color, pero bueno se nota y le bajo un poquito la opacidad. Ahora voy a hacer la sombra de la nariz. Esta va a ser la sombra ojos. Nueva capa. Si os fijáis voy a hacer una capa por cada mancha que tire, porque así luego siempre es más fácil de quitar, de ajustar, de cambiar color, etc. Ahora la sombra de la nariz. Para la sombra de la nariz voy a hacer una mancha que sea más o menos esta forma, este triángulo. Así que si no tenéis alguna mancha con esta forma, podéis crearosla o hacer alguna que se parezca un poco y luego la reajustamos deformándola. Por ejemplo esta de aquí. Me voy a quedar con este granate aún y nada, la tiro y comando T para transformarla y llevarla al sitio donde quiero. Esto sería una cosa así. Como veis ahora no queda del todo bien porque se come un trozo de labio y no acaba de llegar al final de la nariz. Así que voy a edición transformar y la voy a deformar un poco. Me salen estas flechitas, la voy a alargar para que llegue hasta el final de la nariz y de aquí la voy a subir un poquito. La pongo en multiplicar y le bajo la opacidad. Ahora voy a hacerle lo que sería una sombra de la cara en general. Voy a coger esta misma, que es bastante grande. Perdonad, la he puesto en la misma capa. Sombra cara. Y si veis ahora, esto ya empieza a tener como una especie de volumen. Voy a quitar el agua porque de momento me molesta y esto se lo añadiré en el último momento. El truquito de la mejilla, que las mejillas molan mucho. Mejilla. Yo para la mejilla suelo usar una gota salpicada. Queda súper bien. Esta mancha la podéis hacer simplemente pues eso, cargando el pincel de agua y dejando caer una gota. Voy a coger un tono así, salmón, bastante saturado. Por si no lo habéis notado, aquí en el cuadro de color se organiza de la siguiente manera. Hacia la derecha tenemos un color totalmente saturado y hacia la izquierda le iríamos quitando saturación. Eso quiere decir que si pintamos en esta esquina esto va a ser el color puro, que es demasiado. Yo siempre intento jugar un poco en los tonos medios. Cogeré un color salmón, la coloco, la pongo en multiplicar y ya me la coloco donde me interese. Y ahora pues le bajo la opacidad. Ahora uno de los toques que es bastante característico de mis dibujos es esta especie de antifaz de color que siempre les hago. Así que con una capa que se llame antifaz y me voy a coger una mancha bastante agresiva en el sentido de que tenga potencia de trazo. Voy a coger un color amarillo bastante saturado en multiplicar y la voy a transformar. Esta mancha no me acaba de molar como queda, voy a coger otra. Voy a dejar así porque así me mantiene estas dos rayitas de aquí que me molan. Como veis cuando colocáis la mancha, cuando le dais a comando T para deformarla, esperad que oculto todo esto, automáticamente os va a pillar un cuadrado perfecto según la tengáis colocada. Pero ya ahora por ejemplo si lo que quiero hacerla es más estrecha, veis que no puedo que me la deforma también como desde las diagonales, lo que tengo que hacer primero es ponérmela horizontal o vertical y cuando le doy a comando T ya me la coge así. Y aquí sí que le puedo cambiar el grosor. Voy a aprovechar este pinchito que sale aquí para cuadrarlo en la nariz. Y le bajo un poquito la opacidad porque ahora es bastante fuerte. ¿Veis? Ahora creo que necesita un poco más de sombra debajo de los ojos así que voy a la capa de los ojos y le subo un poco la opacidad. Por penúltimo le voy a dar un poco de sombra, voy a crear la capa aquí mismo. Es la sombra proyectada que va a hacer el pelo. También deciros aquí no es muy importante el orden de capas que estemos usando siempre y cuando las tengamos en multiplicar. Como las tenemos en multiplicar quiere decir que todas afectan a todas, ¿vale? Porque van sumando todo lo que tenga por debajo. Entonces no es realmente imprescindible poner pues la sombra de los ojos por debajo de la mancha de no sé qué porque si os fijáis veis ahora aquí tengo el antifaz. Si lo pongo por debajo de todo queda exactamente igual. Como están en multiplicar no afecta. Aquí tengo la sombra del pelo, le voy a tirar esta, multiplicar, le bajo la opacidad. Esta va a ser bastante sutil. Por último le voy a hacer las pecas, que para las pecas tengo unas manchas de pincel muy chulas que básicamente lo que son salpicaduras. Esta de aquí me gusta bastante y las pecas le voy a dar un tono más azuloso, multiplicar, algo así. Y le bajo la opacidad. Pues ya tendría el color de la cara base. Luego siempre podemos añadirle más. Ahora vamos al resto de elementos. Me voy a quedar con la jaula. Tengo los barrotes de detrás. Así que como aquí tengo diferentes elementos que tengo la parte detrás y la parte de delante, lo que voy a hacer va a ser duplicarme la carpeta con la tecla alt y la arrastro. Esta me la oculto. Y aquí lo que voy a hacer va a ser acoplar todas las capas. Acordaros que es con el comando E o botón derecho combinar capas. Tengo lo que sería la jaula todo en una misma capa. Y nada, lo mismo. Creo capas encima, las linko y le voy a dar unas cuantas manchas. La primera sombra. La verdad es que es un poco frustrante que se me vea así. Y me voy a quedar en los colores granate como he trabajado en la piel. Así que nada, los tiro, multiplicar y le bajo un poco la opacidad. Una más. Esta la voy a hacer con azules. Y vamos a tirar otra así bastante suave. Esta misma. Multiplicar. Y a esta le voy a dar, digamos, lo que sería la sombra real de la que la luz me viene desde aquí. Le bajo un poquito la opacidad. Lo mismo con la rama. La rama tendrá un poquito de sombra. Vale, estoy viendo que hay algunos errores con el lápiz, de que no he borrado bien el lápiz en la parte de los barrotes. Así que antes de nada voy a corregirlo. Voy a guardar. Comando S. Me voy a la rama. Y con el pincel básico de Photoshop. Este mismo. Le quito el espaciado. Y voy a eliminar un poquito los trocitos de rama que me molestan. Vale, estoy viendo que esto es porque tengo un error con la máscara. Se me debió mover en algún momento y no lo vi. Así que voy a eliminar la máscara. Y voy a empezar desde cero para dejarlo bien. Y aquí en la jaula tengo también este trocito que no me interesa. Vale, y también estoy viendo que está todo pintado así bastante a lo vasto. Así que también voy a corregir un poco la base del color. En la jaula tengo esto. Lo es más caro. Como es algo así tan pequeño y sutil tampoco se va a notar mucho. Pero bueno, esto ya lo perfeccionista es que queráis ser. A mí me gusta también que quede un poco desdibujado todo, que no sea tan perfecto. Pero bueno, sí que es verdad que hay algunas partes que molesta un poco a la vista. La verdad es que este estilo de trabajo, ¿vale? Esto de ir haciendo el collage de manchas, en el curso de Domestika os lo he planteado con un orden, digamos, de ir haciendo primero el lápiz, luego el color, luego no sé qué. No os ofusquéis mucho en los pasos exactamente, porque realmente, como veis, es un trabajo de ir, vas haciendo, vas corrigiendo, vas haciendo, vas corrigiendo, vas encontrando cosas. Y el propio dibujo es el que va hablando y te va pidiendo quítame esto, añádemelo otro. Pues ya tengo el dibujo limpio. Tengo la jaula, ya tengo la cara. Ahora voy a hacer el pelo. Para el pelo, como quiera hacerle un difuminado, os voy a enseñar un truquito que queda muy guay. Aquí tengo esta capa, la tengo aparte que la del pelo, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser hacer más capas sin linkarlas a las de abajo con algunas manchas de acuarela. Voy a los pinceles de acuarela para difuminar un poco el borde. En la mente tengo así bastante claro lo que quiero. Ahora a ver si lo puedo traducir bien al dibujo. Por ejemplo, algo así en negro puro. Las tiro y yo lo que quiero ahora es que me queden manchas negras opacas así que la voy a duplicar. La duplico también con el ALT y ahora la selecciono y las combino con el comando E. Y ahora tengo una mancha totalmente negra que la puedo ir metiendo por aquí y va a hacer un efecto de difumino así como de acuarela. Le voy a bajar un poco la opacidad y con el lazo así muy a saco voy a eliminarle toda la parte que me molesta. Voy a hacer alguna otra por aquí atrás. Algo así. Y ahora incluso podría hacerle unas pocas gotas como si tuviera salpicaduras o incluso algo así. Esto también puede molar mucho. ¿Sabéis qué? Quizá esto me lo reservo y se lo voy a meter en el pájaro aquí en la cabeza y mola a saco. Así que esta mancha directamente me la paso a la capa del cuervo y lo voy a hacer bien opaco, la coplo y voy a poner aquí que son las mancha, cabeza, cuervo. A ver cómo queda con el agua esto. Vale, esto va teniendo un rollito guay. Creo que acabaré cambiándole el color de fondo porque no me convence, pero bueno, de momento lo dejo. Ahora me faltarían las flores, la rama y el pájaro. Así que vamos a la rama, le añado, vale, aquí tenía la capa que no había tocado aún y lo mismo, vamos a tirarle manchas de acuarela. Voy a las flores. Tengo los pétalos y lo que me interesa es que quede por encima de los pétalos la mancha. Y a ver, vamos a hacer un poco de pruebas de meterle un rojo bien intenso con este mismo pincel. Esta de aquí la quito porque es demasiado dura, así que esta parte directamente la borro y a esta voy a probar de meterle un amarillo como el de la cabeza. Y ahora algún toque así un poquito más duro que se vea bien que hay una aguada de acuarelas con alguna así que tenga mucha textura, algo así. Algo como esto y le voy a dar un poquito de azul. Le habría que pintarle un poquito el ojo, así que me voy a la cara y en la capa de encima del todo le voy a poner el color de ojo. Voy a coger el lápiz de grafito y se lo vamos a pintar. Vale, ya solo me quedaría el cuervo y el fondo. Antes de hacer el cuervo tenía una idea para el pelo. Voy a los pinceles de acuarela y ponerle unas salpicaduras, que eso siempre mola. Como si realmente la jaula hubiese explotado de su cabeza y hubiese salido ese cuervo que tiene dentro. Lo pongo en negro. Estas las voy a dejar por aquí, luego voy a meter algunas un poquito más gruesas, más duras, como por ejemplo esto. Esto lo voy a acoplar con la mancha negra. Aquí es donde tengo los pelos, las plumas estas sueltas. Lo voy a acoplar. Para acoplarlo tengo que deslincar. Coplo. Aquí tengo el color del ojo. Pues por debajo del ojo le voy a poner alguna mancha. Algo así y de un color aturquesado. Debajo la opacidad. No lo podemos meter en multiplicar porque si lo ponemos en multiplicar, como es negro, quedará totalmente negro. Algo así, solo que le voy a eliminar el pico. Así que con la goma, sin miedo, le mantengo el pico. Y al cuervo creo que también le quedaría bien un poquito de difuminado de acuarela. Así que para hacer la prueba voy a eliminar la jaula y el lápiz también a saco. Bueno, esto es lo que tenemos de color de momento. Así de raro queda. Y voy a crear una mancha por encima de color negro puro como el cuervo y exactamente le haremos lo mismo que hemos hecho aquí con el pelo. Alguna así, bastante explosiva, como de un trazo de un chas. Algo así. Lo duplico para que sea bien negro y con esto haremos como unas plumas. Yo creo que como base de dibujo el color ya lo tendríamos. De momento lo voy a dejar así. Ahora lo que voy a hacer es trabajar el fondo. En el fondo básicamente lo que haremos será ir creando capas y lo mismo, ir poniendo en multiplicar. Voy a intentar simular alguna aguada. Tengo un tono bien turquesa. Multiplicar. Y aquí sin miedo vamos a hacer una super aguada gigante. Le voy a quitar el fondo y simplemente voy a tirar manchas porque no me gusta nada que quede este rosita por aquí abajo. Y por último lo mismo con el agua. Tengo aquí el color y la línea blanca. Esto sería la línea blanca. Y aquí sí que lo voy a linkar para que no me salga del cuadrado que es el agua y con los mismos colores. Esto lo voy a dejar en normal. Yo creo que dejaría así el color, la verdad. Ahora mismo me gusta bastante cómo está la ilustración y sobre todo disfrutar del proceso. Y si algo nos convence, pues nada, a seguir probando y hacer más manchas. Cuantas más mejor. Ya tenemos nuestro retrato acuarela acabado. Así que nos vemos en la siguiente lección donde vamos a aplicar algunas texturas para acabar de dar el toque analógico que necesita nuestra imagen.